Bien, regresamos aquí a Universo de la Noticia y el Instituto Nacional Electoral le fijó nuevos financiamientos públicos a los partidos políticos, así es que usted y yo tenemos que trabajar más para pagar más impuestos porque hay más partidos políticos y esos no generan ingresos, a esos los mantiene uno. Sí, fíjate Luis Pablo, que bueno, sí sabía, sí, ayer lo habíamos comentado de que bueno, los partidos habían además, ¿cómo se dice?, autorizado un nuevo financiamiento, bueno, el financiamiento va a ser de 1.772 millones de pesos, o sea, y estamos hablando de que simplemente, nada más para que te des una idea, el Partido de Acción Nacional va a recibir de agosto a diciembre 348.771.659 pesos, el Revolucionario Institucional 415.247.516 pesos, el de la Revolución Democrática, por favor, porque no la leyó bien, 415.247.516 pesos, el de la Revolución Democrática 265.879.963 pesos, y así te va a seguir. Y estas cantidades son las que reciben las prerrogativas federales. Sí, así es. El Instituto Nacional de Estado. Aparte, en cada entidad de la República Mexicana, los partidos políticos tienen financiamientos locales, en el caso del PRI, más de 1.200.000 pesos, 1.200.000 más menos, mensuales, mensuales, imagínense todo en general. Aparte, muchos partidos les cobran el 10% o el 15% a sus funcionarios. Además, ya te lo están cobrando, ¿eh? Sí, 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 ya te lo están cobrando. A sus funcionarios de elección. Sí. ¿Qué hacen los partidos políticos con tanta gana? Prerrogativas federales, prerrogativas estatales, cuotas a sus militantes, cuotas a sus funcionarios, están exentos de varios del pago de impuestos, no hacen actividades de proceditismo, no dan prerrogativas a los comités municipales. Y en este orden de ideas, se adista el cambio de Nueva Alianza en Morenos. Nueva Alianza, ¿podemos ya decir el nombre de quién? Sí, sí, claro, sí. Felipe Castro Valdovino. Felipe Castro Valdovino es ya la propuesta de un sector del CENTE y de Nueva Alianza para ser nuevo dirigente del PANAL en Morenos. Sin embargo, bueno, pues, ha surgido las voces de Oriente, las voces de Oriente que recordaron el paso de Felipe Castro como tesorero de la normal urbana, de la normal Vinto Juárez, de la normal Vinto Juárez, en donde hubo varias irregularidades. Se está recordando el paso de Felipe Castro en el Instituto de Crédito o en la Secretaría de Crédito del Sindicato, en donde los maestros tuvieron que aportar alguna cuota para poder acceder a ciertos beneficios. Y hoy, hoy es lo que tiene contra las puertas a Felipe Castro y podría no ser nombrado finalmente el sustituto de Francisco Santillana de Rondo. Francisco Santillana de Rondo. Ahí hay una lucha interna que pasa también por la Secretaria General de María Eugenia Ocampo Bedoya, quien iría como candidata a diputada local plurinominal. El Magisterio de Morenos, en este momento, dice que no sería sano ni conveniente que María Eugenia Ocampo Bedoya llegase como candidata a diputada plurinominal porque sería un voto más para gracia, porque los maestros dicen que su esposo de María Eugenia y una hija de ese matrimonio están trabajando para el gobierno del Estado. Así es que es otro asunto que se está tratando en este momento en la sede nacional y en la sede estatal de Nueva Alianza, para uno, no ir con Felipe Castro Valdominos en la dirigencia y dos, impedir que María Eugenia Ocampo Bedoya se convierta en una aliada más, hipotéticamente, de Graco Remídez de Gabriel Obrero en el próximo Congreso del Estado de México. Sí, viste que eso es muy claro, muy normal, porque bueno, sí, se le ha visto mucho, muy tranquila a María Eugenia Bedoya Ocampo, Ocampo Bedoya, perdón, con relación a esa relación que tiene con el gobernador. O sea, hay que esperar que lo que sucede, seguramente va a haber también un desencuentro entre maestros, es lo más seguro, o sea, porque bueno, los intereses son los intereses, ¿no? Y hablando de maestro Luis Pablo, pues oye, la verdad es que uno no entiende qué es lo que pasa. Es ahí donde el CENTE debería de actuar, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que quedaron volando, bueno, el CENTE y el Congreso del Estado quedaron volando 22 millones de pesos, o sea, 22 millones de pesos que no se ejercieron de los 62, y eso estamos hablando si es que se ejercieron nosotros 40 millones de pesos, de los 62 autorizados por el Congreso del Estado para erradicar las famosas cuotas de las escuelas. Apenas levantaron creo que 21 demandas en contra de directores y personal administrativo de algunas escuelas por el cobro de las cuotas, pero si tú no obedeces, o sea, si tú eres el primero en no obedecer un mandamiento de parte de los legisladores en la cuestión de un pago de 62 millones de pesos para erradicar las cuotas, pues cómo puedes levantar una sanción a un director o a un administrativo si tú eres el primero en incumplir lo que se supone que debes de cumplir, ¿no? De eso mañana tengo una información de Moisés Barrera, que es el presidente de la Asociación Estatal de Padres y Familias, sobre este asunto. Y por último, quiero informarle a usted que, a ver, esto porque no se ha difundido muy bien y o se ha tratado de minimizar. La beca salario de Morelos la paga el gobierno a prisa de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó un presupuesto de 200 millones de pesos para el programa beca salario de Morelos, el mismo recurso que destinó el año pasado y hoy, bueno, pues también es de 200 millones de pesos. Así es que decía Isaac Quintel Rivas, a ver muchachitos, es cierto que el gobernador dice que paga la beca salario, simplemente que ese dinero se lo manda Enrique Peña Nieto, para que vean quién lo manda. Sí, porque además, Luis Pablo, ahí también se habla también de que pueda haber un control de parte ya del gobierno federal, porque por ahí se menciona que no son ni 100 mil, ni 90 mil, ni 80 mil los becarios. Se habla de menos, de que por ahí hay un igual otra vez. Estudiantes Fantasma. Sí, así es. No, creo, ¿cómo es posible? De esta manera llegamos al final de este servicio informativo correspondiente a este jueves 17 de julio. Vamos a cubrir también el evento de diálogos por Morelos, ahí usted sabrá de qué se trató. En los controles, Fanny Rivas Saloso. Jorge Rafael. Luis Pablo. Gracias, buen día, pásale. Buenos días.